Hasta cierto punto alguna vez se ha tenido algún animalito en casa, ya sea un perro, un gato o incluso una tortuga. Pero esa vez en mi caso nunca ha sido así, nunca he tenido un perro propio, un gato, ni mucho menos una tortuga. Así que me decidí y compré un animalito, algo chiquito, algo que no ocupe tanto espacio en la casa, ya saben, algo pequeño. Y me compré una vaca. La idea de tener una vaca por primera vez suena un poquito descaballada, pero esta no es cualquier vaca, su nombre es Blanca. Y para tener un nombre que representa paz, no necesariamente es tan pacífica. Hasta la fecha del día de hoy ha sido una vaca muy tremenda, me ha pegado cabezazos, ay padrino. A mi hermano lo ha arrastrado por las calles y se ha salido su corral en diversas ocasiones. Cuando digo diversas, son diversas ocasiones. 2, 9, casi 10 de la noche, ha salido nuestra vacita. Así que amigos míos, el día de hoy aprenderán un poquito de lo que es tener una vaca por primera vez. Siquiera he empezado a editar el otro video, nos acaban de llamar de que se acaba de salir otra vez. Ahorita ya vamos llegando al lugar y pues vamos a ver qué se dio, qué haces todo. Prácticamente la encerraron a otras personas y pues ahorita la tenemos que cambiar de otro corral a otro porque igual está roto, pero no hemos podido venir a postelear otros terrenos, entonces si están sal y salen por ahí. Ahí vienen ya caminando. Esta hora es de estufa, ya se metieron en el terreno. Solamente falta mandarle un terreno que está por aquí. A ver negra, no me echanse. Tengo que limpiar el pozo. Está sabroso el sol, eh. Este es agua caliente, entonces no le va a caer mal. Mejor que tomen agua fresca, que ahorita le fueron a subir para que bombea agua limpia y fresca. Y ahí viene el agua, tranquila. No sale nomás el agua, eh. Antes le tenía un pavor a las vacas, ahora ahorita lo único que tengo es que no me hagan dar un rislazo con estos árboles que traen colgados. Bueno, para empezar, aquí no es nuestra vaca. Es una vaca mía y de mi hermano, pero está hasta allá. Ella es blanca, pero su principio ha sido muy mañosa. Nos llevó a pegar alguna vez a mí y a él, porque es un poquito arisca. No, pero ahorita lo tenemos aquí. Lo hemos pasado aquí a este terrenito temporal, porque los demás están rotos de alguna parte. Ahorita incluso hay un poquito de calor, pero ahorita todavía se mantiene el pasto. Anteriormente, en estos maños que han pasado desde mayo, y hubo una sequía tremenda en todo el país. Este estuvo tremendo porque no había muchísimo pasto aquí. Entonces nos tocaba ir a seguir a los montes por allá. Es que eran unos calores tremendos, como de 40, con sensación de 47. Esto ya la están llevando un poquito más suave, porque tienen pastito que comer. Y pues, agüita que ahorita se está llenando. Como son varios terrenos, se tienen que estar tensando regularmente para que se mantengan. Si no, por ahí se brincan, pasan por debajo, o incluso por el medio de los alambres. No sabemos realmente en dónde fue que se salieron. Pero vamos a ir a buscar si hay un palo tirado, un alambre reventado. Por eso ahorita vamos a ver qué onda. Ya después de un buen trago de agua, toca la siesta. Pero bueno, esto es una de las cosas que nadie te cuenta acerca de la ganadería. Tienes que ser responsable con tus animales. Tenerlas en un entorno bien cuidado, con agua, y eso. Yo no sé por qué. Cuando estaba más chico, yo tenía un miedo tremendo hacia las vacas. Veía una vaca y me andaba a correr. Se me aceleraba el corazón al mil por uno. Ahorita que la tengo aquí, no sé, siento que son maravillosos los animalitos estos. Y pues, en su mayoría son pancitas. Bueno, hay otras ariscas como la mía. Tengo miedo a que me dejan un garrotazo con esos árboles que se cuelgan en el cuello. Que bueno, no es por mala onda, pero es que es algo que es un poquito como que dañosa, si se podría decir de alguna forma. O sea, buscan la manera en que se puedan salir. Y sin embargo, lo logran hacer. Aunque tengan esa cosa colgada ahí, la mayoría lo tiene. Eso impide que no pasen los alambres, que topen. Pues así. Están los llégos. Esos son los que no salieron. ¡Qué niño! Aquí se ve más o menos cortado, ¿no? Mírense. Ahí. Ah, sí, está tirado. Miren, está bueno. A la vez, si va a ser uno. ¡No manches! Sí, bueno, ¿qué onda? Ahí se ve, nada más hay uno. Se reventó, ¿verdad? Y nosotros que pasamos a diario ahí, no nos damos cuenta que está tirado. Hombre, llega un momento donde no puedes pasear por ahí, por lo alto que está el monte. Por ahí como están en caballo, sin bronca. Por eso me fui yo por el caminito. Tranquilillo, hermano. Se salieron las vacas, carnal. Están los esrodiches y además están esperando que se vengan para acá. Pero no tenemos que disturbiar porque si no, luego se van hacia un lado. Y ya. ¡Bron! ¡Atáquenle! Bueno, aquí quiero abrir un paréntesis y quiero presentarle a don Alejandro. Él tiene mucha experiencia en esto de la ganadería, le gusta mucho cuidar a sus animales y nos ha ayudado muchas veces a meter las vacas. En general, una buena persona. Poco salí aquí a la carretera, pues ahí vi un rastro para acá. Y de ahí arrastro, me fui para allá, me salieron para allá, me vine para acá, me perdí el rastro ahí, ya me vi. Cuando lo veo desde allá, me veo que el blanco ahí está. Pero nosotros pasamos por ahí, ¿eh? Pasamos. ¿Por aquí? Sí. ¿Y de dónde se escaparon? En la esquina. Ah, ¿pero de ese o del otro? De aquí, allá. Ah, aquí fue donde rompieron las vacas. Es que estaba así. Pero ahí, bien tensado ahí mañana, unos palos aquí enterrados. Que se queda al 100. Cada vez eso sucede cuando tienes animales así y no están bien acercados el terreno donde los tienes. Otra vez, recuerdo que bien sucedió en la noche. Salieron y entonces, nosotros igual vinimos y estábamos alabumando con lámparas y todo el rollo y estaban comiendo mango. Mañana, primeramente, Dios, vamos a venir a acercar. Ahora mismo son 7 am. Muy temprano para mí, para ser sincero. Pero bueno. Oye, güey. Que se viene el alambrillo. Vamos caminando hacia allá porque se van a poner unos póstiles. Van a cortar del mismo terreno de allá y se van a acarbar. Mientras uno está acortando, otro está acarbando y ya lo último se entierra. Allí vamos a Bruno. Este es el acompañante del señor. Qué chingona soma este anda. Un manguiux. Tras tengo el alambrito con el que se va a tensar. Hasta luego les voy a enseñar una técnica chingona para tensar esta vagina. Que me enseñaron y recién estoy aprendiendo también. La primera que veo es hacer uno de estos que va a ir para acá, entonces por tal lo vamos a desmontar. El alambre tiene que ir así porque de otra forma me lo explico. Cuando viene la vaca y empuja, este, pues aquí se queda. El alambre ya no se va hacia atrás. Sin embargo, se pone por atrás. Se lleva todo donde lo fijaste y todo el alambre, entonces no funciona. La mejor forma es ponerlo aquí, aquí enfrente. Se utiliza también para tensarlo un ancho que le dicen, que ahorita van a conseguir uno. Con eso lo estiran bien para que quede bien tensado. Bueno, ahí lo que se tiene que hacer, como tiene dos palanquitas, se tiene que ir girando simultáneamente. Y aquí cae todo el pelo sobre esta que está aquí y ya va estirando el alambre. Se va a ver que ya está. Bueno, amigo, amigo, hasta aquí ha sido el final de este video. Si te ha gustado, por favor, suscríbete porque se vendrán videos más bonitos. Y aprendiste algo acerca del ganado, las vachas. Algo que se tiene que hacer sí o sí la primera vez que compras tu primer vaca. Adiós.